El Partido Liberal Colombiano otorgó el aval como candidato a la Gobernación de Arauca a Hernando Pozo Parales y también decidió sus candidatos a las diferentes alcaldías en esta región del país. Como candidato a la Alcaldía de Arauca fue avalado Germán Rosso Anís, en Arauquita Etelíbar Torres, en Saravena Ariel Pedraza, Pinzón, Tame Aníbal Mendoza y en el municipio de Fortul, Ramón Ríos. Para el próximo año se presentará una rebaja en las tarifas del servicio de energía en Arauca entre 30 a 50 pesos por kilovatios. Esto se da porque la gerente de la empresa de energía de Arauca en el ARC, Beatriz Bajeón, compró energía en bolsa. Durante 10 años se presentará esta baja a partir del año 2020. Una fuerte creciente súbita se presenta en el río Royota, en el municipio de Saravena, por las fuertes lluvias en la cordillera. La vía de la soberanía que comunica a Saravena con los Santanderes se encuentra cerrada en un sector porque el río sobrepasó la carretera. Nuevamente los grupos al margen de la ley que delinquen en este departamento, atravesaron un vehículo en la vía que comunica la capital de Arauca con el municipio de Tame, esta vez en el sector de la vereda Vistahermosa, cerca del centro poblado de Panamá de Arauca, jurisdicción de Arauquita. Los concejales que integran la Comisión Primera del Consejo de Arauca siguen tomándole del pelo a la comunidad por la no convocatoria a sesiones para el estudio del superavi presentado por la Administración Municipal. Ellos son Fernando Corce, Santiago Díaz, Dani Linares y Andrés Carvajal.